Hola que onda gente, soy Songless Skate. Mi cabello está planchado, estamos a 32 grados, mi clima está encendido y las cintas de mis zapatos están abrochadas. Eso significa que estamos listos para continuar. El tema de esta semana es... Todos hemos ido al cine, obviamente. Por alguna extraña razón, siempre que vamos al cine hay algo que simplemente no está bien. Ya sea que pierdas tu boleto, te tardes en la línea para comprar palomitas, haya un gordo frente a ti que no puedas ver, o simplemente la película esté mala. Pero siempre, siempre hay algo que podría ser mejorado. Siempre que estamos sentados frente a la pantalla, juzgamos los trailers como si fuéramos unos críticos expertos, lo cual obviamente no somos. No voy, esa película va a estar fregoncísima. Tenemos que ir a ver el día del estreno. Bueno, no me importa si tengo que haberme dormido aquí, yo la veo el día del estreno. Cualquiera dice esas palabras. O por ejemplo, ves el trailer de Justin Bieber y puede pasar una de dos cosas. ¡Woooh! ¡No me llamo! O la que sea más parecido a mi caso. Neta. Una película de Justin Bieber no tuvo suficiente arruinando la música, ahora tiene que arruinar también el cine. Neta. Otras cosas, otras cosas que generalmente pasan en el cine son los clásicos mocosos que están junto a ti que no se callen en toda la maldita película. Una vez me pasó que fui a ver la película de Zombieland. ¿Recuerda? La película en la que están no sé qué actores en un planeta en el que todos los humanos han muerto y solo quedan zombies. En esa película te dan reglas de supervivencia para no ser asesinado por un zombie. Esa película está muy chistosa pero también tiene escenas bastante desagradables de gore. Entonces yo estaba viendo esa película y había niños a la distancia como a 500 de mis amigas y yo. Está el clásico niño gordo con sus palomitas. Entonces no falta el idiota que le hace que ¡Woooh! ¡Mis palomitas! Entonces se ponen a cogerlos del piso y sabemos que las palomitas de por sí al caer hacen el en el piso y bien te la van a coger así que de por sí que asco recoger palomitas del piso es decir todo el pegostazo del piso estar con tus palomitas y tú te las vas a comer. Bueno, el punto es que este niño gordo comienza a volver a comerse esas asquerosas palomitas del suelo. Entonces otros amigos es de que ¡Ey, Juan, voltea! ¡Mande! Y le tiran sus palomitas otra vez. ¡Uy, no manches! ¡Se ponen por mis palomitas! Entonces este niño vuelve a coger sus palomitas ¡Trum, trum, 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 trum! Esta vez ya no se las comió yo creo que más más por temor a que se las vuelvan a tirar que por asco a todo el pegote del piso. Y antes de irme, chavas, quiero darles un consejo. ¡Por favor! Cuando estén en el cine ¡No se tomen fotos! Me tocó que había unas chavas justo Yo estoy aquí, en ese asiento no En este de acá, ahí había Como tres, cuatro chavas Estaban con su cámara y que Pero estábamos en pleno cine Claro que no sabe nada, entonces Mis amigas, esas las estúpidas Estaban allá, activan el flash Entonces yo estoy atrás, sentada, viendo la película Como nada Y repentinamente los chavas vienen como que ¡Ay, foto a las tres! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Estoy ciega! ¡No! ¡Flash! En medio del cine ¡Neta! Digo, no querías tener Un letrero de neón que diga, hola Me vale el que estés viendo una película Voy a traer lucecitas para dejarte ciega ¡Neta! Díganme allá abajo sus horribles experiencias En el cine, porque yo he tenido bastantes Espero que hayan tenido una Muy buena semana, que tengan una todavía mejor Y que soporten este Infernal calor que todos tenemos que sobrevivir ¡Bye! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Estoy ciega! ¡No! ¡Chao!